¡Hola LiliGamers! Soy LiliGameGal y traigo para ustedes un nuevo video. En esta ocasión les traigo el top 25 de los Pokémon más lindos y hermosos. Les recuerdo que dicha lista está hecha con base en mi opinión. Abarca las 8 generaciones y se está tomando el diseño original de los juegos y anime. Ya que cualquier Pokémon puede ser lindo y tierno si se dibuja en versión pequeña, mejor conocida como Chibi. Dicho eso, ¡aquí vamos! Número 25. Torchic. Introducido en la tercera generación como uno de los Pokémon iniciales, ese está basado en un pequeño pollito, cubierto con una suave capa de plumas en tonos naranja y sus alas son muy pequeñas por lo cual no sirve para volar, pero aún así le dan un toque tierno. Está encantado de recibir abrazos y no se separa de su entrenador. Número 24. Teddy Ursa. Un Pokémon tipo normal de la segunda generación. Su nombre nos da una pista del por qué forma parte de este top, ya que proviene de las palabras inglesas Teddy Bear, que significa osito de peluche. Esos adorables juguetes de felpa con los que muchos crecimos o tuvimos de niños. Este Pokémon usa su aspecto tierno para conseguir lo que quiere. Es apto para niños por ser juguetón y tierno. Número 23. Hatena y su línea evolutiva. De la octava generación y basada en un gorro para dormir, es capaz de percibir los sentimientos de los seres vivos que la rodean, por lo cual sólo abre su corazón a quienes muestren un carácter tranquilo y apacible. Al nivel 32 evoluciona a Hatrim, el cual está basado en un sombrero de bruja. Tiene dos coletas que le da una apariencia tierna y bonita. Al alcanzar el nivel 42 evoluciona a su fase final Hatrim, quien es un tipo psíquico hada y está basada en una bruja, así como en la creencia del poder de su cabello, y la cual fue representada con una escalera de bruja. Esta es una herramienta mágica utilizada por los antiguos practicantes de hechicería en Inglaterra. Está hecha de materiales naturales y se le van agregando amuletos. Número 22, Dogepi. Pertenece a la clasificación de bebé y fue introducido en la segunda generación. Su principal característica es ser una criatura adorable llena de alegría y optimismo, que sólo evoluciona por amistad con su entrenador. Número 21, Templum. De la cuarta generación y uno de los iniciales en la región de Sino, está basada en una cría de pingüino emperador. Su nombre proviene de las palabras inglesas Pip, un estado en las crías de aves, que es justo antes de salir del cascarón, y Plum, que es una onomatopeya de chapoteo. Los colores celeste, azul intenso y blanco son muy agradables a la vista y muy usados en los Pokémon de este tipo, que es agua. Número 20, Mew. Introducido en la primera generación y el ancestro de todos los Pokémon, tiene todos los genes existentes y es el único capaz de aprender todos los movimientos. Tiene una apariencia adorable derivado del gato esfinge por su aspecto felino y color rosado, pero a la vez a un embrión, por ser el antecesor de todos los Pokémon. Es muy tranquilo, pacífico y de naturaleza juguetona y traviesa. Número 19, Primarina. Fue presentada en la séptima generación. Su nombre en japonés, Ashirene, procede de Ashika, león marino, y de la palabra francesa Sirene, que significa sirena. Número 18, Milotic. De la tercera generación, este tiene una pre-evolución no tan agradable a la vista, pero al evolucionar es muy merecedor de estar en este top, e incluso es reafirmado por el método que tiene para evolucionar, debido a que requiere una escama bella para lograrlo. Su nombre proviene de la Venus de Milo, una estatua que como Milotic representa la belleza. Es considerado uno de los Pokémon más bellos que existe y es representado en muchas pinturas y estatuas. Número 17, Pachirisu. De la cuarta generación, su nombre viene de la palabra Pachi Pachi, que significa chisporroteo, y Risu, que significa ardilla. Su cabeza y cola son más grandes en proporción con su cuerpo, y sus patas son muy pequeñas, cortas y redondas, lo que lo hace ver muy tierno. Es curioso y juguetón. Número 16, Mencino. Lo vimos en la quinta generación, y con su pequeño cuerpo, junto con sus grandes y brillantes ojos, le da un aspecto tan adorable. Su nombre en japonés procede de las palabras inglesas, chinchilla, referente a ese ruedor, charm, de encanto. Número 15, Emolga. Introducido en la quinta generación también, está basado en una ardilla voladora japonesa, y resulta ser toda una ternura. Número 14, Pichu. Sabemos que el Pokémon más conocido de la franquicia es Pikachu, pero es en este Pokémon bebé que se tiene todas sus bondades, pero en miniatura. Se le dio a conocer desde la segunda generación. Este evoluciona primero por amistad con su entrenador, y posteriormente utilizando una piedra a trueno, que dependiendo de la región, podrás obtener cualquiera de sus dos versiones. Número 13, Beniri. De la cuarta generación, y basada en un conejo de apariencia tierna, tiene su cabeza un poco más grande en comparación con su cuerpo. Su pelaje asemeja al algodón, y se encuentra en la parte inferior de su torso, haciendo ver un poco más pachoncito. También lo tiene en las puntas de las orejas, dándole un aspecto de pompones. Número 12, Skiri. Introducido en la tercera generación, está basado en un gato y en una planta llamada cola de zorro, que justo es representado con esa parte de su cuerpo. Lo que hace adorable a este Pokémon, aparte de su cuerpo pequeño que lo asemeja a un gato Munchkin, es su rostro, el cual a pesar de ser sencillo, irradia felicidad y ternura. Número 11, Charmander. Uno de los Pokémon iniciales de la primera generación, basado en una salamandra pípeda. A pesar de tener un diseño sencillo, logra conquistar a más de uno con su combinación de fuerza y ternura. La llama que tiene en la punta de la cola, arde según sus sentimientos. Número 10, Riolu. Es de la cuarta generación, y aunque muchos piensan fue basado en un perro, lamento informarles que es considerado un zorro, el cual evoluciona cuando tiene una gran amistad con su entrenador, lo que nos confirma lo lindo que es este bebé Pokémon. Número 9, Shaming en forma tierra. De la cuarta generación, está basada en un erizo y en un ramillete de flores, lo que realza su belleza, inocencia y ternura. Con ese cuerpo pequeño, redondo, de patitas cortas y rechonchas, hace que quieras tener más de uno. Número 8, Melduera en forma lírica. De la quinta generación, está basada en una musa, quienes son seres fuentes de inspiración para los artistas, y guardianas del arte en la mitología griega. Su forma lírica está basada en la musa de la música y del arte de la flauta. Su diseño igualmente recuerda a una vocaloid. Sus melodías tienen el poder de hacer sentir felicidad a los Pokémon que hay a su alrededor. Número 7, Lilligant. Se dio a conocer en la quinta generación. Su nombre proviene de las palabras inglesas Lily, que significa lirio, y Elegant, que significa elegante. Tiene una gran flor en la cabeza, que asimila una corona, y en la parte inferior de su cuerpo, un tulipán verde, asimila un vestido. Sus rasgos son finos y delicados, realzando su belleza, la cual fascina a otros Pokémon y entrenadores. Número 6, Bonita versión Galar. Introducido en la más reciente generación, como una nueva forma regional, cambiando no solo su aspecto, sino también su tipo, está basado en un unicornio, pero lo que ha hecho que gane un lugar en este top, es su hermoso Kryn, el cual puede volverse más colorido, y emitir destellos. Su nuevo aspecto, más redondo, corto, de colores claros, grandes orejas y ojos, le da un aspecto más lindo, que su versión original, de la primera generación. Número 5, Gardevoir. De la tercera generación, está basada en un ángel guardián, por su naturaleza de proteger, y cuidar a su entrenador, o a los Pokémon que la rodeen. Por su apariencia humana, y rasgos finos, muchos hacen referencia a este Pokémon, como una bailarina. Es caracterizado por su belleza, elegancia, y gran poder de combate. A partir de la sexta generación, se le dio una mega evolución, que la hizo aún más hermosa. Su cabello se vuelve más corto y ondulado, y su vestido se hace más grande, como de gala o de una reina. Número 4, Bulbix y su evolución Ninetales. Entran en esta lista con ambas versiones, tanto con la normal, como la regional de Alola. Están inspirados en un zorro, en el caso de Bulbix, es en un zorro rojo, y al mismo tiempo en un fennec. Que es una especie pequeña de los zorros. Mientras que Ninetales, fue basada en un kitsune. Del folclore japonés, es un espíritu protector del bosque, en forma de zorro. De gran inteligencia, y con habilidades mágicas. Se dice que con la edad, también aumenta el número de sus colas. Número 3, Jaganair. De la primera generación, su nombre en inglés proviene de dragón, y debonair, que significa elegante y desenvuelto. Tiene un cuerno pequeño, que lo hace ver como una especie de unicornio marino, y en ambos lados de su cabeza, unas pequeñas alas. Este Pokémon posee una belleza, y elegancia espectacular, que muchos consideran, se pierda al evolucionar. Número 2, Tiansy y su Mega Evolución. Este Pokémon de tipo roca y hada, fue introducida en la sexta generación. Su nombre proviene de las palabras, Diamond, que significa diamante, y Mesarashi, que significa raro o poco común. Su elegancia y porte, lo hace un Pokémon con líneas estilizadas y finas, pero a su vez, reluciente a la vista. Cuando Mega Evoluciona, obtiene un aspecto de vestido de novia, volviéndose aún más hermosa. Número 1, Evie y sus 8 evoluciones. Pertenece a la primera generación, aunque sus evoluciones, se han ido conociendo a lo largo de la saga. Su nombre proviene de la palabra inglesa, Evolution, que significa evolución. Esto debido a su habilidad genética, que le permite transformarse, al ser expuesto a piedras elementales, teniendo amistad con su entrenador, o bien al entrenar en cierta zona especial. El motivo por el cual es el ganador de este top, es por su enorme variedad de estilos y colores, que hace que pueda adaptarse, hasta los gustos más exigentes de cualquier entrenador. Espero les haya gustado este video, sería grandioso que compartieran su top, en la caja de los comentarios. También, no olviden suscribirse, dejar su like, y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!